El 27 de marzo de 2023, realizó acto de condecoración a oficiales que pasan a la honrosa condición de retiro. La ceremonia fue presidida por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado de la Comandancia General. En la ceremonia, el comandante en jefe condecoró con la medalla Honor al Mérito del Servicio Cumplido en primera clase y segunda clase, a 11 oficiales superiores entre coroneles, tenientes coroneles y tenientes primero, como justo reconocimiento a los méritos alcanzados en la carrera militar. En nombre de los oficiales que pasaron a la honrosa condición de retiro, el coronel Infantería Alemi, Flavio Edwin Montoya Jarkín, expresó. Los jefes y oficiales que hoy pasamos a la honrosa condición de retiro, estamos concluyendo un proceso natural de la carrera militar después de haber cumplido nuestros años de servicio en el Ejército de Nicaragua. Somos una generación de oficiales que desde muy jóvenes nos integramos de manera decidida a la lucha por tener una patria libre. Tenemos un ejército fuerte, cohesionado, preparado en conocimientos militares y profesionales, pero también cuenta con los medios necesarios para el cumplimiento de sus deberes constitucionales de la defensa, de la soberanía e integridad territorial de nuestra patria, así como otras misiones y tareas que demanda nuestro pueblo. Estimados compañeros, nuestro llamado a las nuevas generaciones de oficiales es que jamás, jamás la cohesión no puede ser debilitada por cualquier elemento ajeno a nuestra institución militar y deben de mantenerse firmes bajo los principios y sistemas de valores. Agradecemos a usted, comandante en jefe, a los miembros de la Comandancia General por las oportunidades y confianza depositada en nosotros durante el desempeño de nuestros cargos. En su intervención, el comandante en jefe destacó. Hacemos un reconocimiento especial a 11 hermanos de armas que con orgullo y satisfacción concluyen su carrera militar. Todos, desde diferentes cargos desempeñados y en diferentes etapas de la fundación, desarrollo, organización y modernización del ejército de Nicaragua, han dejado constancia de ser hombres y mujeres con dignidad, disciplina y valentía, actuando siempre con alto sentido de pertenencia institucional. Por ello, es meritorio reconocerles su contribución para que Nicaragua tenga hoy un ejército altamente patriótico, firme y cohesionado, con capacidad y vitalidad para cumplir nuestras misiones.